Hay una nueva pasión nacional y es el debate, el debate entre presidenciables. Realmente números importantes en materia de rating, de seguimiento. Y ayer los que lo vimos por el destape vimos un incremento realmente muy alto de audiencia. Y eso de por sí llama la atención, es una singularidad nueva que adquiere la política argentina y es que a la gente le gusta ver a debatir a aquellos que pretenden su voto. La otra gran pregunta que hay que responder es quién gana el debate. Pareciera que en la lógica o en la dinámica de los debates hay alguien que siempre los gana o los pierde. Y eso es independientemente de las preferencias electorales. En muchos casos no se modifica o no se mueve la preferencia electoral. Hay algo allí de efecto de campana. Quiero decir, bueno, finalmente uno va a reconfirmar por qué ya había elegido en anticipación a Massa o a Bullrich o a Milley o a Bregman. Pareciera que esa vocación por ver el debate tiene que ver más con eso que con otra cosa. Probablemente haya un porcentaje que sí modifique el voto, pareciera ser no significativo. No significativo. Y quizá otro que no estaba decidido a votar y se mueve en ese momento algo a cambiar la opinión. Habrá que ver si en el registro de los sondeos que vienen aparece algo de eso. En principio sobre ganadores o perdedores. Yo creo que ha habido una actitud bastante especulativa y conservadora. Creo que ayer trató de romper con eso Patricia Bullrich. Era la más necesitada. Es la que está realmente rezagada en materia de sondeos. Todo hasta ahora indica que habría una segunda vuelta entre Milley y Massa. Estamos hablando de sondeos, no estamos hablando de la bola de cristal. Simplemente lo que uno registra de los sondeos. Hay un trabajo de Alfredo Serrano Mancilla. Agarra todas las encuestas y las promedia. Y allí aparece fuertemente este escenario de balotage con Bullrich fuera de juego. Bueno, en la intención de no quedar fuera de juego, ayer Bullrich fue a hacer lo suyo. Es decir, a ganar protagonismo. A mi modo de ver, es excesivo. Es excesivo. Hoy la comunicación concentrada, la hegemonía mediática, plantea en casi todos sus diarios que ella estuvo muy combativa, muy aguerrida y que es la ganadora. Hay unos periodistas allí de la nación que cada uno es consultado sobre quiénes fueron los ganadores o perdedores del debate. Y entre todos, allí la ganadora fue Patricia Bullrich y el peor estuvo entre Masa y Schiaretti, una cosa así. Todo es según los anteojos con los que se mire. Evidentemente no logran sacarse los anteojos de la parcialidad que tiene el medio de comunicación para el que trabaja. En este caso le dan o le otorgan virtudes a Bullrich que para mí no tuvo. Ahora, dicho esto, el resto me parece que fue a revalidar lo que ya tiene, a empatar, es decir, a no perder. Me dio toda esa sensación. Más allá de mi simpatía por Sergio Masa, tengo que advertir que no vi mayor riesgo. Nadie quiso tomar demasiado riesgo. Y sí voy a repetir una vez más, en el caso de Sergio Tomás Masa, es el que más pone en juego. En el momento en que hablaron de producción, empleo, todos le saltaron a yuglar, era novedad. Es el ministro de Hacienda, es el ministro de Economía. Por eso es el que más pone en juego y es el que va a consistir el mayor hostigamiento. Eso ocurrió en algún momento. Pero luego se fue desmarcando. Está clarísimo que las estrategias juegan un papel. La estrategia de Milley era quizá no ser demasiadas olas porque sabe que está liderando la mayoría de las encuestas. En el caso de Masa, creo que le rindió muy bien en el primer debate el comportamiento aplomado del estadista, del hombre de gobierno, el que tiene claro qué es lo que hay que hacer. Y creo que quiso reeditar esa fórmula. Yo creo que lo logró. Pero me cuesta decir si hubo un ganador o un perdedor. Realmente me cuesta mucho. Lo que leí, sí, es algo de Alfredo Serrano Mancilla, recién les comentaba, director de CELAJ. Y me sentí muy contenido por las cosas que él planteó en relación al debate. Se las leo, comparto con ustedes lo que él planteó. Dice, Milley sigue forzando explicar todo como el 2001 porque es su única manera de crecer. Sin embargo, en la última encuesta de CELAJ solo hay un tercio de la Argentina que piensa eso. Ellos lo tienen a Milley en sus encuestas muy, pero muy establecido en ese tercio. Treinta y un poquito, treinta y uno y un poquito. Creo que de ahí no se mueve. Dice, Bullrich concentró su propuesta en cárcel para todos y todas. Masa optó por la vía propositiva. Ahora, dice Alfredo Serrano Mancilla, no sé qué comentar sobre Schiaretti. A mí me paso igual. A mí me paso igual. Yo no sé si es Córdoba, un país que pretende anexar a la Argentina. En serio, no sé si es el secretario de Turismo de la provincia. La verdad que no creo que haya allí un proyecto presidencial. Pareciera ser más que nada el intento de alguien que abandona la gobernación y pretende ser recordado como un buen gobernador. Milley pone el foco en los votantes de Bullrich. Creo que sí. Creo que ahí estaba tratando de ver cuánto podía anticipar para esta primera vuelta. Después dice, Bregman siempre explica bien lo que piensa. No tiene filtros ni maquillajes, ni tampoco responsabilidad, le agregaría yo. Porque es puramente testimonial su participación en el debate. Esto no es ni bueno ni malo. Quiero decir, no está entre los que van a jugar seguramente el segundo tiempo. Y tiene la libertad de aquel que sabe que no modifica el curso de la historia. Es como... Hay algo de bello en el testimonialismo, hay que decirlo. Porque no implica riesgo, no implica barro. Si uno se fija en los afiches del FIT Unidad, están allí Nicolás del Caño, candidato a vice, y la candidata a presidenta, que es Miriam Bregman, mirando el horizonte. Es una hermosa foto, ¿eh? Una hermosa foto que me hizo recordar otros tiempos. Mirando el horizonte, cuando, bueno, obviamente el futuro... El mundo marchaba hacia un lugar muy específico y había como una certeza en el futuro, ¿no? Esa mirada diáfana hacia un horizonte donde indudablemente todo iba a ser mejor. La veo y me lleva a un momento de mi adolescencia hermoso, pero realmente está como fuera de cuadro, ¿no? Esta es una sociedad y un tiempo histórico caracterizado por otras cuestiones, ¿no? Y ni cómplices ni sometidos es la consigna. Una consigna bella. Porque hay belleza en las consignas también, ¿eh? No crean que no. Ahora, una cosa que sea bella y otra cosa que sea operativa en la realidad, y pareciera que no a mi juicio. Dice, hasta el minuto 75 no se pronunció la palabra Cristina. Es verdad, estuvo prácticamente ausente. Salvo, hay un momento en el que, lo comentábamos recién con Sibeira, ¿no? Hay un momento en el que Sergio Massa rebate a Patricia Bullrich y le plantea que él le pidió la renuncia a Insaurralde, pero ella no le pidió la renuncia a Milman. Faltó agregar, está tácito, pero faltó agregar a Milman porque ocultó el teléfono y está implicado en un magnicidio. Y siendo la palabra magnicidio una palabra bastante potente que no se haya utilizado, bueno, habla de lo que se puede denunciar y de lo que no se puede denunciar, aparentemente, en la política argentina de la proscripción de Cristina Kirchner, por ejemplo. Mi ley no es un liberal, dice Serrano Maci. Mi ley es un economista neoclásico típico, o sea, todo es sencillo, mecánico, cuantificable, mercantilizado, individualizado. Todo se explica falazmente, dice. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ojalá el mundo fuera tan sencillo como lo plantea mi ley. Ahora, tiene la sencillez, pero también la crueldad, ¿no? A flor de labios, Javier Meley. Porque elude la complejidad de las cosas. Casi diría yo que Javier Meley es una propuesta impolítica. No hay política en Javier Meley. Hay impulso, hay una falta de registro de los otros, hay falta de habilidades sociales. Que alguien sea revoltoso o que pretenda hacerlo no implica que tenga razón. O sea, tendrá sus razones para ser revoltoso, pero no necesariamente para mejorar la vida de los demás. Y me parece que el personaje de Meley empieza a agotar. Es una impresión que tuve ayer. Y creo que también lo va a terminar agotando a él. Otra cosa más, dice. Bullrich y su obsesión estratégica antica no propone ni ilusiona. Su techo es cada vez más firme, dice Serrano Mansilla. Y décimo, dice. Nadie ganó el debate presidencial de la Argentina. Sigo considerando que todo es muy similar a lo que planteamos en la última encuesta de Celag. Todo está muy parejo y en ese orden. Milay, Massa y Bullrich. Y no hay tantos indecisos como se dice. Nadie ganó el debate presidencial de la Argentina. Me parece que es como una definición exagerada. Es verdad. Nadie se recortó nítidamente como ganador o como ganadora. Pero si yo tuviese que hacer un balance, no tanto en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Creo que Sergio Massa, al salir indemne, sabiendo de su fragilidad, porque, insisto, es un ministro de Economía, además de candidato, que tiene que ir a defender una gestión que hoy la gente identifica con críticas. Porque cuando vas al supermercado, chocás contra una realidad que es una realidad muy dura y uno se la quiere atribuir a alguien en esa realidad. Entonces, por más que nosotros estemos acá todo el día hablando de Macri y diciendo que el endeudamiento es feroz y que el Fondo Monetario y que esto y aquello y lo otro, la primera persona que está allí para responder sobre la realidad económica es el ministro de Economía. Entonces, teniendo presente eso, yo creo que Sergio Massa, ayer, como ocurrió en el primer debate, volvió a quedar con vida. Y eso ya es muchísimo. Eso ya es muchísimo. El fin de semana me cansé de hablar con gente que me planteaba, che, estamos en el Balotage. Y la verdad es que todos coincidentes en que, para un candidato de las características de Sergio Massa y en las circunstancias actuales, es decir, el contexto en el que vivimos y todos sorprendidos también. La palabra milagro, la palabra excepcional, la palabra extraordinario, todo eso acompaña la escena. Para terminar, fin de semana leí una nota que le hicieron a un economista, un defensor de la dolarización, que es Jorge Ávila. Le hicieron una entrevista en La Nación. Él defiende la dolarización de la economía desde siempre, es un hombre del SEMA o del EUSEMA, como gente que rodea a Milley, me refiero a Emilio Ocampo, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez ya es el segundo de Roque Fernández, en la época de Menem, bueno, y ahora están todos trabajando con Javier Milley. En el caso de Jorge Ávila, de quienes yo me estoy refiriendo, no. Pero me llamó la atención porque dijo un par de cosas que creo que son las que Milley no dijo. Pero, ¿qué piensa? Y como ya lo dice alguien que tiene la misma ideología que Milley, me pareció importante destacarlo, porque hasta ahora se lo escuché a algunos dirigentes propios, a algunos dirigentes del espacio nacional y popular o de Unión por la Patria, pero la derecha elude el debate de fondo. Cuando le piden precisiones, che, sobre cómo dolarizarías o por qué, qué pasa. Bueno, algunos te dicen que ya está para dolarizar, Milley mismo dice, esto que tanto ha irritado y es que en un punto considera que cuanto más alto sea el valor del dólar ilegal, mejor. Yo la verdad que fui el fin de semana al supermercado y me acordé mucho de Milley porque es cada vez peor. Cuando aumenta el valor de ese dólar ilegal, no me pregunté por qué, pero aumenta todo. Y eso es un shock para los que viven de ingresos salariales, es un shock. Pero bueno, entre otras cosas, Jorge Ávila dice que va a cerrar el Banco Nación. También dice que Milley le cae bien, que se nota que es una persona muy leída, que tiene principios económicos claros, que comparte claramente su punto de vista respecto a la necesidad de cerrar el Banco Central y de abrir la economía, aunque no de manera unilateral. que comparte en general todos sus principios. Y le preguntan al periodista, ¿y una dolarización sin dólares no llevaría a la hiperinflación? Y él responde, si no hay dólares, es imposible dolarizar, pero se puede conseguir dólar de vender activos valiosos o de darlos en concesión. Esto es lo que se hizo en la década del 90. Se privatizó y se concesionaron un montón de áreas que antes estaban en manos del Estado. Y el periodista le pregunta, ¿como las acciones de YPF? O sea, ¿quieren privatizar YPF? El activo que sea necesario, dice Ávila. Sí, sí, YPF quieren privatizar. Van a tener que ser varias YPFs. Podrían ser los campos, escuchen bien, podrían ser los campos de litio, pero están en la jurisdicción provincial, al igual que vaca muerta. Vienen por los recursos naturales, lo dicen abiertamente. Es la única forma en la que ellos consideran que pueden aparecer los dólares necesarios para dolarizar la economía de argentinos y de argentinas. Ustedes saben también que privatizar y dar en concesión las riquezas naturales es comprometer el futuro de argentinos y de argentinas. El valor de la nafta hoy, si no existiera YPF, sería el doble, o quizás hasta el triple de lo que vale. Tener YPF permite intervenir en el mercado, permite intervenir en el precio, en la tarifa, no es un asunto menor. Además de poder administrar un negocio como el negocio petrolero, que es nada más y nada menos un negocio de la energía. El mundo se mueve con la energía. Después habrá limpias, sucias, más o menos, pero la energía es clave. Poder manejar la energía en los países, poder administrar los recursos que hacen que la economía se mueva. La economía real. ¿Sí? Litio. Todos sabemos que hay litio. Sí, bueno, lo quieren rematar a precio vil. Y para eso cuentan con que están en jurisdicciones provinciales. Y saben que las jurisdicciones provinciales tienen menos poder que la jurisdicción nacional. Por eso trabajan sobre la secesión, trabajan sobre el separatismo, trabajan sobre el debilitamiento del federalismo. Por eso mi ley dijo que no va a girar, escuchen bien, la coparticipación y que cada provincia se va a tener que arreglar con sus propios recursos. Si eso ocurre, cada provincia que tenga algún recurso, algún mineral estratégico, como puede ser el litio, como puede ser el cobre, lo va a tratar de vender por su cuenta y lo va a tratar de vender a precio vil, a precio de remate. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar salario, jubilaciones. Y la Argentina, tal como la concebimos, se va a destruir. Esto me parece que tiene que quedar claro. Lo está diciendo alguien, como Jorge Ávila, que es un hombre del SEMA. Es un hombre donde abreva muchos de los que acompañan a Javier Millet. Le preguntan, por último, ¿es políticamente viable vender sus activos para dolarizar la economía? Y Ávila responde, soy un convencido de que no vamos a llegar a una dolarización si no es en medio de una gran crisis. Escuchen bien, ¿eh? Y en medio de una gran crisis, lo políticamente inviable se vuelve económicamente imprescindible. Esta gente habla de la realidad, de nuestra realidad, como si nosotros fuéramos cosas, números. No habla de personas. Cuando los escucha hablar uno entiende el porqué de la motosierra. No es un ajuste lo que propone. Es una destrucción. Porque un ajuste es agarro el cinturón, le hago un agujerito más y me ajusto el cinturón. Una motosierra es descuartizar la realidad. Y en esa realidad estamos nosotros. Es inevitable la gran crisis, le preguntan por último. Es lo más probable y para dolarizar una alternativa es vender activos y otra es pedir un gran préstamo o inventar un marco central. Mi propuesta es tercerizarlo. Al país le faltarían para dolarizar al tipo de cambio actual 40.000 millones de dólares. Un gran préstamo. ¿Otra vez? ¿Como el que pidió Macri? ¿Esto es lo que pretenden para la Argentina? ¿Este es el hombre que tiene... Estas ideas son las que tiene el hombre que hoy es el que más mide en las encuestas? ¿Es el que potencialmente hasta podría ganar en primera vuelta? ¿Esta es la realidad que estamos atravesando? ¿No vamos a hacer nada con esto? ¿No vamos a dejar pasar por encima por este señor y por estas ideas que son impolíticas, inviables, pero que son anti-argentinas? ¿Se destruye el federalismo? ¿Se genera una secesión? ¿Pero además necesitan una gran crisis? Lo están diciendo ellos. Necesitan una gran crisis para poder instrumentar su plan que es un plan de negocios, no es un proyecto de país. Un plan de negocios donde nosotros pasaríamos a ser bueno, números en un balance y seríamos los números de la derrota al fin de cuentas. No nos quejemos después. Todavía estamos a tiempo, me parece a mí, de corregirlo. Lo importante es que lo están diciendo. Ya sabemos qué puede pasar. Sabemos que quieren una crisis, sabemos que esa crisis es funcional al proyecto de dolarización, sabemos que en esa crisis hay ganadores y perdedores. ¿Necesitan que les diga de qué lado nos quieren poner a nosotros? Creo que no. Un país unido por la radio. El Vista de Radio 107.3 Nuestra Radio